RTV Noticias 7 de la mañana, 41 minutos, continuamos con más noticias acá en el canal RTV ayer hubo choque, también no habíamos visto ah si mire, eso fue a la altura de la Universidad Tecnológica del Chocó Señor también vamos a enseñarles las imágenes ahorita más adelante dice el conductor de una cama baja que lo produce le toca abrirse, porque ahí en la Universidad recuerde que se ponen unos vendedores allí donde desayuna Álvaro las jarepas de huevo, no vamos a cobrarle la publicidad donde venden unas jarepas de huevo y venden... ahí en la puerta exactamente, pero entonces el vendedor está en el andén y las carretas están en la calle y recuerde usted que eso es una curva allí ahora más adelante se lo mostramos señor, mire cambios en la registraduría, lo habíamos dicho, lo habíamos anunciado en días pasados, hay un nuevo delegado ya hay un nuevo delegado para la registraduría, se trata del señor Anaya ¿no había estado por acá? sí señor, Luis Orlando Anaya Castilla ¿no había estado? este fue el señor que los escrutinios le duraron yo creo que casi no coge casi no coge las otras elecciones en escrutinio todavía señor es que no hay más delegados, es un huequito se estaría posesionando el próximo martes aquí el... el señor Anaya, ¿oyó? pero es que tú tienes que decir alguna cosa porque el señor Anaya pese para otro lado le gusta sí señor, igualmente hubo cambios en algunas registradurías municipales tengo entendido que hubo cambios en Vallazolano donde estaba el señor Homero Leesma hubo cambios en Carmen ¿el amigo? su amigo, su hermano ¿el papá dónde? Carmen de Atrato caramba, cambia de aire sí señor de la costa de costa a costa se llama un... de costa a costa, sí a las brisas sí señor y el paisaje del Carmen de Atrato llevar friecito el tipo... para andar en sars así como le gusta a él usted sabe que Homero es un tipo muy elegante para que le vaya bien por allá sí señor hubo cambios a Carmen de Atrato Vallazolano en Nuki estaba Cante creo que movieron también Bagadó esa información nos han dado en la registraduría vamos a ver si en la delegación más adelante nos las confirman señor mi amigo mena mena si se queda ahí todavía ¿sí? Heiler creo que sí ahorita más tarde va a pasar empezamos por la registraduría nos da mucha pulgón no sé cuándo se posesiona el señor Homero creo que ya se habrá posesionado no he hablado con él estos días hombre va a cambiar el pescado de mar por el chorizo carmeleño exactamente y la buena arepa pues ya era hora de que se oxigenara Homero y todo pero vamos a ver cómo le va a indicar ¿cuántos años me hizo la nominación? este uno entre jurado y Bahía ya hace varios años me acompañó cuando el fatídico accidente puede escribir un libro no se puede escribir dos bueno cambios en la registraduría mire 744 de otro lado ayer como les contábamos estuvieron pues los señores viceministros la gente del gobierno gerente de paz del plan paz pacífico sentado con la gente del comité de paro conversando un poco sobre el tema no se va a llegar a ningún acuerdo simplemente están charlando tendrán la problemática porque hay 221 peticiones peticiones entonces están diseminadas en 10 puntos pero son 221 peticiones que se están elevando al gobierno nacional también hay que hacer una claridad al pueblo chocuano de entrada y es que como usted lo mencionaba al principio los recursos del gobierno nacional para esta vigencia para este año 2016 ya están comprometidos entonces hay que entender que lo que se va a hacer es comprometer vigencias futuras y que las ejecuciones de estos proyectos se puedan arrancar a finales de este año y a principios del próximo entonces para que la gente tenga mesura en ese sentido porque muchas veces cuando se arman protestas de este tipo la gente quiere inmediatez en cuanto a la respuesta y en cuanto a las acciones abre inmediatez en cuanto a la respuesta y a las acciones que no requieran un músculo económico considerable pero las que requieran un músculo económico considerable como son la vía al mar la vía Quiddo Medellín Quiddo Pereira pues habrá que tener un poco de mesura y un poco de espera después de que se logren las conversaciones y que se llegue a un feliz término con este tipo de negociación porque entre otras cosas el gobierno nacional sobre todo en el tema de vida tengo entendido que tiene presupuestado algo hay unas contrataciones de no equivocarme espero que no hay unas contrataciones para seguir con algunos pavimentos esperemos esperemos a ver qué va a suceder con este tema de paro cívico en el Chocó y pues en estas mesas que me parece que es súper importante que el gobierno nacional le esté prestando la debida atención a esto porque esto es un paso importante esto que hizo el gobierno de enviar sus viceministros de que escuchen al pueblo de que escuchen al comité a la gente que estudie los requerimientos me parece importante eso quiere decir que sea interés y el interés es que no se haga un paro tan grande que si va a ir pero que en su momento se le pueda dar soluciones como decíamos el gobierno a través del viceministro del interior ha manifestado la cantidad de dinero que han entregado eso es claro nosotros no podemos decir que el gobierno de Santos no lo ha hecho si lo ha hecho pero esperemos que esos recursos ellos hayan entregado al pueblo chocuano también ellos mismos hagan su vicinación porque esa plata la entregan en contratos a los de afuera exactamente también hay que ser muy claro y que el gobierno sea sincero porque también se especula y se manifiesta que supuestamente a muchos chocuanos se les han entregado contrataciones de ese tipo entonces es bueno que se conozca directamente a quienes no digo de los chocuanos solamente sino de las empresas que han venido a hacer cualquier tipo de trabajo por parte del gobierno nacional conocer a qué empresas ha sido y que esos 7 mil billones de pesos que manifestaba usted al principio se puedan diseminar para conocer claramente en qué ha sido su inversión ¿por qué? porque queda en la palestra pública que es que el departamento del Chocó en los últimos 5 o 6 años se le han invertido 7 mil billones de pesos y cuando el Chocó no sale a la calle realmente no los ve reflejados dentro de lo que tiene que ver infraestructura estructura vial y del resto de este tipo de cosas que se necesitan en un departamento como el nuestro ¿cómo le va? joven muy bien mire Rafael importante lo que usted ha recalcado reviste mi importancia este tipo de acercamientos y aunque no haya una firma específica de acuerdos si el gobierno va a llegar con nociones claras de cómo abordar los temas con los negociadores del paro inclusive van a haber algunos temas que no van a tener muchísima discusión sino que van a traer la contrapropuesta del gobierno y rápidamente tendrán que ser firmados se la está jugando el gobierno porque este paro como usted lo ha dicho no se extiende en el tiempo y no se vayan a presentar situaciones que lamentar producto de lo que se acuerde en el paro también se ha manifestado que los chocuanos debemos adquirir un compromiso de buen manejo de lo que se destine para el departamento del Chocó y una veeduría férrea por parte de todos los habitantes frente a las inversiones que se van a hacer para tratar de actuar en el momento oportuno cuando observemos alguna anomalía así debe ser y así debe quedar también concreto en el acuerdo y que debiera ser hace muchos años así que hubiese seriedad en lo que se haga para un departamento como el nuestro escuchemos lo que ha dicho el doctor viceministro del interior bueno nosotros queremos agradecerle a los integrantes del movimiento cívico por la dignidad del Chocó por la disposición que han tenido de escucharnos de dialogar con el gobierno nacional aclaramos que no tenemos ningún acuerdo no hemos construido ningún acuerdo esta simplemente fue una primera aproximación en la que el gobierno nacional los ha escuchado les ha entregado alguna información de los temas que se vienen trabajando desde los diferentes ministerios queremos también agradecer la muy buena disposición del señor gobernador del señor alcalde de Quibdó y también queremos reafirmar algo que salta a la vista y que además los chocuanos lo saben este es el gobierno que más ha hecho por el Chocó este es el gobierno que en la historia republicana más ha invertido en Chocó aproximadamente 7 billones de pesos ha invertido el gobierno Santos en el Chocó y hay que destacar obras tan importantes como la ciudad de la mía como el megacolegio mía como la ampliación del aeropuerto de toda la infraestructura aeroportuaria la inversión en más o menos 100 kilómetros de vías en fin un conjunto de inversiones que en su conjunto y por el tamaño de la inversión nunca antes un gobierno había hecho por el departamento del Chocó y este gobierno tiene la disposición de seguir trabajando por el Chocó de seguir haciendo inversiones de seguir haciendo obras y por supuesto los temas que nos han sido planteados aquí por el movimiento cívico por la dignidad del Chocó son temas que reconocemos que sabemos que son temas justos en las aspiraciones del pueblo chocuano y vamos a trabajar por ellos viceministro eso quiere decir que se podría llegar a un acuerdo con el comité de paro cívico sobre todo los pliegos y de lo que se pide y sobre todo para el tema de vías y muchas otras cosas que son importantes para el departamento nosotros queremos ser leales con el movimiento cívico por la dignidad del Chocó no tenemos ningún acuerdo con ellos no hemos logrado ni siquiera un preacuerdo tenemos disposición de diálogo hoy estuvimos dialogando tuvimos una jornada de trabajo en el que ellos nos plantearon explicaciones sobre el temario que tienen registrado en el pliego de exigencias nosotros ofrecimos algunas explicaciones alguna información sobre las tareas que viene adelantando el gobierno nacional y continuamos en disposición de diálogo ¿en qué punto se enlazan entonces el gobierno y el comité de paro cívico del Chocó? no estamos sintonizados en todos los temas nosotros somos conscientes que todos los temas que nos han sido planteados hoy y que hacen parte del pliego de peticiones de este movimiento son temas que son aspiraciones legítimas del pueblo del Chocó y que nosotros queremos seguir trabajando en ellas hoy hemos ofrecido unas explicaciones sobre lo que el gobierno viene haciendo por la atención en salud en el departamento del Chocó hemos ofrecido también información sobre lo que se viene trabajando en materia de infraestructura vial hemos ofrecido información sobre los asuntos que tienen que ver con Belén de Bajirá y la aspiración legítima del Chocó frente al reconocimiento de esa zona del país como de la jurisdicción del departamento del Chocó hemos conversado también sobre los proyectos de agua potable hemos conversado sobre los proyectos que tienen que ver con la infraestructura vial en fin y tenemos toda la disposición de seguir conversando y reconocemos además como interlocutores válidos al señor gobernador al señor alcalde a los demás alcaldes y también a los dirigentes del movimiento cívico por la dignidad del Chocó este es un gobierno que respeta y protege la protesta social y que tiene disposición permanente al diálogo para encontrar soluciones Ministro los problemas del Chocó se resuelven con recursos económicos si bien el gobierno Santos ha invertido una buena cantidad tiene en este momento la disponibilidad económica para atender las exigencias del pueblo chocuano o sea realización de las obras que faltan el gobierno tiene toda la disposición de seguir trabajando por resolver los problemas del Chocó no todos los problemas se resuelven con plata hay otros que se resuelven también con decisiones políticas con trámites como el caso de Belén de Bajirá ese es un asunto que no compromete recursos que compromete algunas decisiones que ya han venido avanzando particularmente por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi hay otras que si requieren recursos estamos evaluando la disponibilidad de recursos del gobierno nacional para poder darle continuidad a algunas obras y poder iniciar otras que el pueblo chocuano está reclamando con justicia pero aquí si se va a necesitar plata señor viceministro entonces si habrá la plata como pregunta el compañero pues vamos a examinar al interior del gobierno en el marco fiscal que tiene en los próximos años para saber qué disposición podríamos tener y atender con ello las demandas de la población del chocó pero lo que no se le puede olvidar al pueblo chocuano es que este es el gobierno que más inversión ha hecho en este departamento en toda la historia republicana son 6.9 billones de pesos los que ha invertido el gobierno Santos en el departamento del chocó más del 100% de lo que había invertido el gobierno anterior en el chocó y eso es muy importante que los chocuanos que ya lo saben lo recuerden se me fue un mil se le fueron 6 mil son 7 billones 7 mil yo me asusté también uno que no es uno no conoce toda esa plata junta esa plata hay que pesarla eso no hay que contarlo eso no es ni pesado y en la cuenta no, no toca ponerle una marca y a ojo hermano eso es ni pesado hay que medirlo pero de todas maneras 7 billones o 6.9 billones que hayan invertido es mucho recurso para un departamento como el chocó que habría que esglosar ahí esto se invirtió aquí aquí muestro esto muchos recursos que no se ve invertido no hemos gastado esto claro, es bueno conocerlo porque muchas veces los proyectos tampoco son conocidos en la palestra pública sino que son proyectos que se supone que se ejecutan y muchas veces ni siquiera se ejecutan si el gobierno nacional empieza a hacer una diseminación y a decir esto se invirtió aquí allá aquí 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 se puede empezar a mirar si realmente habían inversiones en ese punto y realmente donde están la gran mayoría de los elefantes que van metiendo por las calles de la ciudad de Quibdó por ejemplo como un pozo de tuberías y vaya que yo he visto aquí que han metido más tubos y dos usted rompe una calle y consigue siete tubos grandes, pequeños, medianos como quieras pero en fin esto lo que se ha invertido y quien ah y la otra cantidad de dinero que se ha invertido en municipios donde he quedado ahora y tiradas en fin si se hace una investigación seria pues habría gente que tenía que pagar por no responder por el contrato porque yo creo que cuando usted se mete a licitar un contrato es porque usted va a cumplir con la obra y muchas veces no se hace ni siquiera la obra o se hace a media o sea si no se puede entregar por ejemplo lo que está sucediendo en el relleno sanitario en Jurado la obra se hizo con la falta de una caseta de aproximadamente 15 millones de pesos no se ha podido entregar una obra de casi mil millones de pesos imagínese usted cosas como esas suceden en nuestro departamento 7.57 vamos a una pausa ya regresamos con más información que billete tan complicado pero que me manden por un giro es un sufrimiento ese punto de giros estaba lejísimo a mí que me manden por supergiros hasta su plata prefiere supergiros el único que abre de lunes a domingo está las porque el cuidado de la mujer comienza desde el momento de su gestación llega a Quibdó Feminine Care una entidad especializada en la atención a la mujer en todas las etapas de su vida brindando servicios de planificación familiar evaluación y tratamiento de parejas con infertilidad ecografías en 3 y 4D exploración mamaria tipificación viral vacunación contra el virus del papiloma humano manejo de endometriosis y dolor pélvico manejo de menopausia ubíquenos en la calle 24 número 633 en el barrio Yesca Grande o al teléfono 312-760-5149 Feminine Care Obstetricia y Ginecología cuidamos de ti en todas las etapas de tu vida siempre hemos tenido la mirada puesta en lo que pasa afuera todos tenemos un deseo en común conocer el mundo ahora es el mundo quien quiere conocernos Grupo Empresarial E10 presenta Borde Balay Conjunto Inmobiliario estamos orgullosos de lo que somos y queremos compartirlo Borde Balay es un proyecto inmobiliario que ofrece apartamentos oficinas consultorios y un hotel creado en alianza con una de las cadenas hoteleras más grandes del mundo Hotel Park Inn by Radisson que cuenta con más de 1,370 hoteles alrededor del mundo Borde Balay es un espacio creado para darle calidad de vida a la familia chocoana y para abrir las puertas de nuestra tierra y así enamorar al mundo entero Borde Balay Conjunto Inmobiliario Hotel Apartamentos Oficinas y Consultorios Comienza una nueva vida en el lugar que soñaste Vive el progreso del Chocó Sector Puente Cabí Teléfono de contacto 310-891-8484 www.bordebalay.com Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos articulaciones tendones ligamentos y músculos del cuerpo Julio César Puten Rojkovich médico oficiatra Harold Oyo Surrutia especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla Roger Aleat Madrid ortopedista y Narcilo Arborea Hurtado especialista en ortopedia de columna Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral ruptura de ligamentos cuanetes dolor de talón fluxación de rótula terapia física respiratoria y todo lo relacionado con el campo ortopédicos del pacífico carrera cuarta número 2912 teléfono 320 672 94 48